Que cosas tan lindas tiene mi provincia Corrientes, Casero, Goya, Curuzú, Libres, Virasoro, Loreto, Mercedes, Concepción, San Cosme, Jofre, Yapechu Paso de la Patria, San Miguel, San Roque, Acuña, La Boble, Va y Viene, Fujol Naranjito, Coni, Díaz, Colodrero, Parada, Pucheta y San Salvador Y Tati, Solari, La Cruz, Chavarría, Alvear, Saladas y Santo Tomé Bellavista, Esquina, San Martín, La Valle, Empedrado, Derequi, Fran, Pancho, Cue Lomas de Vallejos, Pando, Santa Rosa, Tabay, Manantiales, Torrenta